Nuestro país cuenta con alrededor de 22 millones de personas entre 10 y 19 años de edad, los cuales representan 19.6% de la población total. Lo anterior de acuerdo a las cifras obtenidas del Censo de Población y Vivienda del 2010. El mismo nos dice que 11 millones tienen entre 15 y 19 años, lo que significa el 9.8%. Además, el 25.7% de los adolescentes del país residen en localidades rurales y 6.3% son hablantes de alguna lengua indígena. 49% de las personas entre 15 y 19 años de edad son mujeres, quienes representan casi la sexta parte de la población femenina en edad fértil. La Organización Mundial de la Salud establece que el periodo de la adolescencia es aquel en el que la vida, en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva y en esta transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socioeconómica y fija sus límites entre los 10 y 20 años. A pesar de los avances logrados actualmente en el tema de la salud sexual y reproductiva, aún es elevante y preocupante el número de embarazos no planeados que ocurren en la población adolescente, representando un desafío para nuestro país. En México y el mundo, la adolescencia es el periodo de máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia sexual y actividad sexual también, se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes, casi siempre generadoras de riesgo. La fecundidad adolescente es más alta en países de desarrollo y entre las clases sociales menos favorecidas, haciendo pensar que se trata de un fenómeno transitorio, porque de mejorarse las condiciones económicas, ella podría descender. Sin embargo, la disminución de las tasas de fecundidad a los adolescentes está cada vez más lejos, ya que el deterioro de las condiciones socioeconómicas globales hace que se dude sobre la posibilidad de que la mayoría de los países realicen mayores inversiones en sus sistemas educacionales y de salud para alcanzar la solución que el problema demanda. Salvo que el tener un hijo forme parte de un proyecto de vida de una pareja de adolescentes, generalmente conocer que se encuentra en el inicio de un periodo de gestación no planeada es el inicio de una situación que marca escenarios de difícil solución para los adolescentes. El embarazo, entonces, es considerado como una situación problemática por los involucrados, pero si se considera el embarazo en el adolescente como un problema, se limitaría a su análisis. Por ello, es conveniente encuadrarlo dentro del marco de la salud integral del adolescente. Esto permite abarcar todos los embarazos que ocurren a esta edad, adecuar las acciones preventivas dentro de la promoción de la salud, brindar asistencia integral a cada madre adolescente, a sus hijos y parejas, y aportar elementos para el desarrollo de las potencialidades de las y los adolescentes. Consideramos que sería innecesario llegar a este punto si se contara con una educación sexual desde los primeros años de la educación básica, si se eliminara la falta de disponibilidad de métodos anticonceptivos, el que haya profesores y profesoras poco preparados y o temerosos de versar sobre el tema con su alumnado y también, ¿por qué no?, por la cerrazón de algunos gobiernos que obstaculizan políticas públicas en la materia. Las cifras de embarazo en este sector de la población son alarmantes. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nos dicen que en 2011 en México, 11.512 niñas entre 10 y 14 años se convirtieron en madres y de esta cifra, 318 tenían 10 años. Esto se atribuye, entre otros factores, al estancamiento del uso de métodos anticonceptivos por su ausencia en los centros de salud y servicios médicos, por las autoridades federales, estatales y municipales que han abandonado su responsabilidad de impulsar campañas para prevenir embarazos y también se ha abandonado la promoción del uso de anticonceptivos. En el sector salud, además, han dejado de orientar a los padres, madres y jóvenes adolescentes de la importancia de informarse y protegerse cuando inician su vida sexual. Reconocemos que las decisiones sobre la conducta sexual y reproductiva son trascendentes para el desarrollo futuro de las personas, de sus hijos e hijas y de sus parejas. El embarazo no planeado es una de las amenazas para el desarrollo integral de las y los adolescentes, ya que esta situación no esperada puede poner en peligro la salud de la mujer y retrasar o suspender procesos de capacitación para la vida y para el trabajo productivo. El ejercicio de la sexualidad es un derecho humano, el cual debe ejercerse con responsabilidad. También los derechos sexuales deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con todos sus medios. Por lo anterior, la bancada del Partido de la Revolución Democrática nos pronunciamos para manifestarnos a favor del dictamen en comento, ya que consideramos que la observancia jurídica que contempla la adición a la fracción sexta que a la letra indica las campañas de planificación familiar y anticoncepción enfocadas a prevenir el embarazo en adolescentes del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, nos permitirá sin lugar a dudas coadyuvar en la reducción y solución de este grave problema de salud pública que enfrentan las y los jóvenes de nuestro país. Es cuanto.